Música Señores voy a cantar, un corrido verdadero Permítanme platicar, de un caballo muy ligero Es de los otros mas finos, y es de la cuadra piedrero Música Su nombre es muy respetado, en el mundo parejero Casi no tiene jugado, le temen los carrereros Este es un rayo en las pistas, y me refiero al borrego Música Es un zaino acabatado, y en su frente un lucero En territorio tejano, este potro infunde miedo Más de cuatro cuacos vino, su polvo han ido comiendo Música Como no va a ser ligero, si eso lo trae en la sangre De campeones herederos, permítanme mencionar Música Su padre como su abuelo, del mundo son los mas grandes Música Rilla Fantasys su nombre, su registro así lo dice Música Y el gran fe es tan da su palo, y su madre Fischer Fantasys Saque usted sus conclusiones, de este rayo de los tanques Música Como todos los mas grandes, sus reveses han tenido Pero ha seguido adelante, empolvando a los mas finos Su equipo es de gente grande, en su cuadra no hace frío Música Los hermanos Espinosa, Don Martín y Margarito Compraron este caballo, y no para hacerse ricos Pues son hombres de jugada, y a las pruebas me remito Música Música En la capital de Jara, hay quien en su campamento El borrego ahí se encuentra, esperando enfrentamiento Tierra usayo no respeta, solo salganle a su encuentro Música Música Los hondros de este caballo, son por todos conocidos Y la lista es algo grande, por eso voy a omitirlos Si me pongo a mencionarlos, nunca termino el corrido Música Música